Hola amigos, estamos disfrutando de nuestras astrovacaciones de 2024. Nos hemos venido este año a la provincia de Burgos, ya casi cindando con Cantabria. Concretamente estamos en una pequeña aldea que se llama La Rat. Y bueno, pues como podéis ver, tenemos cielos despejados, pero... Esto es una cosa bastante típica de aquí, parece ser. Es que por las noches entran las nubes, ¿vale? A lo mejor he errado este año buscando lugar para disfrutar de las astrovacaciones, si buscaba un destino astronómico como tal, porque es una peculiaridad que tiene esta zona y es que durante el día los cielos suelen estar despejados en esta época del año, pero cuando se acerca el final del día suelen entrar nubes del norte, incluso a veces aparecen nieblas. Entonces, bueno, de hecho llevo ya dos días aquí y las dos noches no han podido ser de disfrute o de aprovechamiento astronómico porque ha estado totalmente nublado. Se acaba de abrir el cielo hace una hora aproximadamente, con las primeras, vamos, a medida que ha subido el sol y como veis pues eso, el cielo es totalmente despejado. La verdad es que es una zona que no tiene mucha contaminación lumínica, este pueblo concretamente pues son diez casas. Y bueno, pues yo andaba buscando algo también que pudiera servirme para, digamos, ya con vistas al eclipse del 2026 que se va a poder observar desde esta zona, buscando un poco un lugar que esté bien comunicado. Esto está bastante, relativamente cerca, vamos, de Burgos, media hora de Burgos aproximadamente y con buen acceso de comunicaciones, de carreteras y demás. O sea que da la posibilidad luego de moverte hacia toda la meseta, toda la comunidad de Castilla y León en caso de que, bueno, pues hubiera nubes por aquí, ¿no? Pues predecerlo con la antelación. Bueno, el chasgo que me he llevado es ese que no he mirado, ya no solamente la meteo a nivel, a nivel, digamos, de corto plazo, sino lo que es habitual en esta zona que por su orografía, su proximidad a la cordillera cantábrica, mirad, voy a girar aquí para que lo veáis, esta es la zona norte, digamos, la zona que da a la cordillera cantábrica y ves que hay nubecillas por allí, ¿vale? Bueno, pues luego por la tarde todas esas nubes, el viento aquí es denominante del norte, todas esas nubes se vienen hacia acá y es curioso, ¿no? Que no suele haber muchas noches despejadas. Por eso es importante que, bueno, para los que seáis fuera de España, incluso para los que estáis aquí en España, que vivís aquí en España y no conocéis la zona, que tengáis en cuenta eso de cara al eclipse, ¿eh? Porque no todas las zonas son igual de favorables y, bueno, pues cuentan con sus peculiaridades, ¿no? A nivel de microclimas, pues comportamiento de las nubes en determinadas horas del día, etcétera. Así que, bueno, esto es lo que me ha pasado este año. En cualquier caso, bueno, venimos ocho días. No sé si voy a poder aprovechar alguna noche para hacer astrofoto. Hoy vamos a ir a visitar el observatorio astronómico que hay aquí en Cantabria. Está a 20 minutos y parece que vamos a tener buen tiempo, vamos a poder disfrutar. Bueno, de hecho vamos a pasarnos primero por la tarde para hacer la visita solar y luego por la noche la visita nocturna y hoy en principio pinta bien, pinta bien. Mañana está la cosa así un poco dudosa. A lo mejor mañana también la puedo aprovechar. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara el tiempo y esperemos que no sea como estas dos noches que hemos tenido. A ver si se comporta un poco mejor y podemos aprovecharlo. Nos encontramos en la pequeña aldea de Larraz, situada en el parque natural de las Oces del Alto Ebro y Rudrón, en la provincia de Burgos. La casa rural, como podéis ver, es pequeña pero muy cómoda. Perfecta para parejas sin hijos. Dispone de cocina totalmente amueblada, baño y un dormitorio. Como siempre os digo, podéis encontrar alojamientos como este en turismoestelar.com. El pueblo es muy tranquilo y está apartado de grandes núcleos urbanos, por lo que la contaminación lumínica es muy baja. Este es el sitio que estuve viendo con Jesús, el dueño de la casa rural. Esta es una pequeña era de la que son propietarios. Me comentó que aquí podía venir sin problemas porque yo lo que quería era estar cerca del pueblo pero que no me molestaran las farolas. Entonces, bueno, ahí tenéis la pequeña iglesia. Aquí hay una casa, pero no hay farolas directas desde aquí. Bueno, quizás ahí abajo sé que hay un punto de luz. Pero bueno, aquí estoy lo suficientemente apartado como para que no me moleste mucho ya por aquí hacia el sur. Esto sería el sur, que como veis tenemos una pequeña colina que nos puede tapar los objetos interesantes en esta época del año, ¿no? Sagitario y demás puede ser una molestia para objetos bajos en el horizonte. Pero vamos, por aquí no hay nada. No hay nada. Y tenemos al fondo unos caballos. Y esta zona está bastante bien para venir con el telescopio porque puedes venir con el coche. Y está la casa rural, pues, está ahí al fondo. Se salen 100 metros. Así que está relativamente cerca. Si te quieres alejar un poco más, no es accesible en coche, pero te podrías subir por ahí arriba si llevas un equipo ligero. O a la salida del pueblo, pues tienes posibilidad de montar el equipo también en el camino porque no hay tráfico. Así que bueno, lo que sí son impresionantes son las vistas hacia el norte. Esto sí es muy bonito. En el pueblo no hay tienda ni bar. Para comer solíamos ir a pueblos próximos. Alguno bastante importante como Aguilar de Campó. En los alrededores se pueden hacer muchas rutas de senderismo y otras actividades. Nosotros esa noche visitaríamos el Observatorio Astronómico de Cantabria, situado a 1.080 metros sobre el nivel del mar, y donde nos reuniríamos con Beatriz Barona, astrofísica y divulgadora astronómica, a quien conocimos hace unos meses cuando vino a dar una charla a la Agrupación Astronómica Madrid Sur. Este observatorio está en Cantabria, pero linda con la provincia de Burgos. Allí haríamos primero la actividad de observación solar guiados por Javier Ruiz Fernández, un gran experto en nuestra estrella y autor del libro El Sol, que podéis encontrar en la editorial Astro Marcombo. Bueno, pues buenas tardes a todos. No sé si estamos bien aquí, os va a pedir una vez. Bueno, os voy a empezar comentando algunas cosas sobre este lugar, que es el más importante del observatorio, porque, claro, aquí es donde observamos el cielo. Y aquí es donde tenemos los dos telescopios principales. El más grande es este que vemos ahí en medio. Es el telescopio que usamos de noche, y usamos de noche debido al diámetro que tiene. Es un diámetro de 40 centímetros. A lo mejor sorprende que diga el diámetro, porque muchas veces al pensar en telescopios, ¿en qué pensamos? En aumentos. En cuanto más grande se vea mejor. Pero no es así. Lo principal del telescopio es el diámetro, porque a mayor diámetro capta más luz, y entonces nos permite ver objetos más débiles. De noche en el cielo, casi todo lo que vemos es muy, muy débiles. Entonces nos interesa el mayor diámetro posible. Pero creo que el día es un problema. El día del Sol ya ni de tanta luz, que sería muy peligroso utilizarlo. Podría dar la óptica, podría dar nuestra vista, y entonces en las asociaciones diurnas como esta, lo que hacemos es utilizar el óptico pequeño. El más pequeño, capta menos luz, y además ahora veremos que lo usamos con los filtros especiales que evitan que nos haga daño. Y encima tenemos la cúpula, de la que se ve desde fuera. No se reentera. Lo digo porque a veces me preguntan si se reentera, todo el cielo, ¿no? Pero lo únicamente se abre esta réplica que vemos ahí. Y esto significa que desde aquí no podemos ver todo el cielo. Únicamente objetos concretos. El Sol, el alumno, la estrella. Claro, ¿cómo hacemos para ver cosas en diferentes puntos del cielo? Lo que sí puede hacer la cúpula, lógicamente, es girar. De esa manera dirigimos esa aventura hacia el lugar del cielo que va a nos golpear. Bueno, vamos a dejarla ahí. Y vamos a observar el Sol. Y antes de observar el Sol, lo primero que hay que decir es que el Sol jamás se debe observar. Sobre todo a los niños, que también a los mayores, que caben en su casa, lo que vamos a hacer aquí. Observar el Sol es muy, muy peligroso. Incluso mirándolo así directamente nos puede dejar ciegos. Además, las lesiones en los ojos no duelen. O sea, nos quedamos ciegos y estamos juntos. Tenemos muchísimo cuidado. Aquí, como dije antes, en un paro de efectos, el tíndolo no duele tiene un momento para verlo. Bueno, esto se va a ver desde ahí muy bien, ¿eh? Pero igual, si me quedas por ahí... Bueno, en fin, aquí esto es el filtro que vamos a utilizar ahora. Y lo de alrededor es papel de aluminio. Lo del centro es un material plástico que ahora utiliza mucho las ambulancias. Estas matas térmicas que suelen llevar, que también es este material, pero que nadie se le ocurre. Una matas térmica y pone esa mirada al Sol. Este lleva un recubrimiento especial que solo deja pasar una diezmilésima parte de toda la luz que recibe. Es decir, cuando lo ponemos aquí delante, ya podemos poner aquí delante. ¿Qué podría decir? Aunque no lo parezca, esta luz que vemos en la parece es el Sol. Hay que enfocar un poco. Ahí tenemos la superficie del Sol. Una superficie que está hacia unos mil grados de temperatura y unos 150 millones de kilómetros de distancia. Está tan lejos que esa luz que vemos en la pared salió del Sol hace ocho minutos y media. Es decir, la luz tarda más de ocho minutos en recorrer la distancia que nos separa. Bueno, ahora sí, ahora voy a colocar el filtro y vamos a pasar a la luz a través del telescopio. Os voy a crear el primero para tranquilizar todo el mundo. ¿Esa temperatura que has comentado es real, es aproximada? ¿Lo imagináis? No, no, no. ¿Esta medida...? Es que está bien. Vamos a ir allí a medirla con un kilómetro, pero sí, hay métodos que permiten medir esa temperatura. No otra cosa es la temperatura del interior del Sol. Eso ya se deduce por modelos. Se deduce cómo debería ser esa temperatura para observar lo que observamos en la superficie. Bueno, la exterior se supone... La exterior es medida, la interior es delucida. El núcleo del Sol se calcula que puede estar unos 15 millones de grados. Bueno, enfocamos un poco. En principio vamos a ver lo mismo que en la pared. Es decir, estamos viendo todo el disco del Sol, todo el Sol. Lo oscuro de alrededor no es el telescopio, es el cielo. ¿Vale? Es decir, no estamos viendo solo una parte. Y dos recomendaciones antes de mirar. Primero, nos ponemos la mano así como una visera, para evitar que el sol no es hombre. Y segundo, hay un gesto que hace todo el mundo, que es el próximo posible de evitar desacercar el ojo, ¡za! se va a dar el túnel. No. Es decir, solo con acercar el ojo ya va. El túnel lo ponemos en otro. ¿De acuerdo? Pues... ¿Y la temperatura del interior de la Tierra? Todos los colores. Pero ahora no estamos viendo los ejercicios, estamos viendo la luz. Y la atmósfera roja. Y la atmósfera roja tiene la temperatura. En el universo las estrellas más felices son azules y las atmósferas son rojas. Que nadie leía que me he equivocado. Nosotros asociamos el rojo al calor y el azul al frío, por el fuego y por el hielo. El baile de la naturaleza que nos dice que cuando un cuerpo emite luz debido a su temperatura, esta luz es tanto más azul, cuanto más caliente está. Seguro que hemos comprado una guilla de una vez. ¿Qué pone la caja? Temperatura de color. Cuanto más alta la temperatura de color, más alto de las bombillas. Un trozo de hierro al fuego, al principio, cuando está frío todavía, en la luz oscura, cuanto más inalzada, más oscura. Para la temperatura que tiene la atmósfera del Sol, que es la capa más fia del Sol, son los 3.000 grados, el color que le corresponde es el rojo. ¿Y por qué lo quitamos aquí? ¿Qué idea? Aquí, bueno, me han dicho, pues para escribirlo del papel. Una vez de un día, hay un poco más bonito que nuestro viento. ¿La visión arriba se ve un piquito y luego sale como muy... Sí, está como suspendida, sin tocar a la superficie, está como flotando? Claro, pero lleva ahí varias horas. O sea, no es que... Yo pensé al principio cuando la vi que estabas... ¿No se ve un pico? Sí, sí, sí. Luego se ve lo que antes como es... Es humo. Eso, es eso. Yo cuando la vi al principio pensé que estabas en erupción, saliendo en el espacio, pero no llevas ahí varias horas, o sea, interparece ahí suspendida. A ver, es decir, el pico es una erupción y los gases es lo... No, son filamentos muy largos, los hemos visto dentro del disco y normalmente empiezan a entrar en erupción por el extremo. Entonces, vemos una parte de filamento todavía abajo y la otra de los carros. Pero este ya digo, hasta que no pasemos dos días que habíamos más dentro del disco, pues es... Una vez finalizada la actividad, nos quedamos un rato más con Beatriz y Javier mientras este último fotografiaba el sol. Después, pudimos observar el sol un rato más y pudimos observar una fulguración en el preciso instante en el que ésta se producía. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, son oxidaciones, por lo visto, Yo no sé, sobre todo la humedad les afecta. Por la noche también pudimos disfrutar de la observación astronómica con el telescopio de 16 pulgadas del observatorio. La actividad fue conducida por Beatriz, que nos mostró la estrella doble albireo y el cúmulo M11. Aquí por la zona hay contaminación lumínica, los pueblos son muy pequeñitos y nos transmite tanto hacer observaciones, que se las vamos a hacer ahora, y luego también hacemos cositas de investigación. Voy a ir apagando la luz para que nos acostumbramos un poco a la oscuridad del cielo y vamos a ir subiendo uno a uno a ver qué es lo que tengo puesto ahora en el telescopio y os voy contando más cosillas. A ver, de momento apagamos la luz. No te preocupes. Tengo una literita por aquí para que intentemos no matarlos, ¿vale? Entonces, bueno, dejadme un segundo, que comprobo que esto sigue enfocado, apuntando y todo lo demás. Y ya os dejo subir. Vale. Perfecto. Y subiendo. A ver, ¿quién es el primero? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué se ve? Las luces de mi cámara. Bueno, no, se ha hecho pasar algo muy chile. A ver, mira por aquí. A ver. Unos colores así un poco característicos. A ver si ves los colores. Yo veo dos. Naranja, rojo, amarillo, verde y azul. ¿Pero hay dos? Hay dos. Y la otra, morada, azul y rosa. Bueno, un color por cada una. Una se ve un poquito, puede ser que se vea un pelín naranja, roja y la otra un pelín azul. Sí. Sí. Sí, puede ser. Vale. Vale, a ver que veis el resto. Espera, que te adumbo por aquí con la baja. No, pues sube. Bueno, o sea, este… ¿Has visto muchos colorines? Sí. 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 Ah, bueno. Tema de gafas. Podéis probar con ellas, sin ellas. Sube, sube por aquí. Sí, sube. Hay gente que me dice que se ve mejor con gafas. Por aquí tenéis que mirar. Bueno, una cosa importante, hay veces que tendemos a echar la mano al telescopio, no hace falta tocarlo porque, además, si lo tocáis, igual se empieza a mover y vais a ver peor los objetos. Entonces, solo apoyando un poquito el ojo… Hay dos que brillan mucho más. Hay dos que brillan mucho más. Lo que estamos viendo es una estrella doble. Son dos estrellas que, digamos, girarían una alrededor de la otra. A ver si me veis la mano sin deslumbrar mucho. Tenemos una estrella aquí y, bueno, imaginaros que el poco es otra. Pues van dando vueltas una alrededor de la otra, tal que así. No las vais a removerse porque se mueven muy despacito. Lo único que… ¿te ves? Fijas en los colores. Vosotros que decís que habéis visto a Jupiter o a Saturno… Sí, el de la niña. Sí, pues a Saturno, entonces. El de la niña. Este año, Saturno, se va a ver a finales de agosto, septiembre, octubre. Ahí debería. Pues el ojo, o sea, cuando tocarlo, porque se mueve. Más que nada, es que cuando tomáis el telescopio empieza a vibrar y se os van a mover las estrellas. Entonces… Y nosotros que venimos también septiembre, ¿no? Sí. Septiembre del año pasado. Pues este año, ahora no tenemos planetas todavía. Saturno sale un poco más tarde y lo que pasa es que tenemos que esperar a que esté un poco más arriba para pillarlo con el telescopio. Pero yo creo que este año, pues septiembre, octubre sí que vamos a pillar a Saturno. ¿Y la luna, enfocáis alguna vez desde aquí? Sí, está. Sí, está, sí. ¡Uy! Cuidado. Si está la luna, de hecho la luna se ve espectacular con el telescopio porque se ven súper bien los cráteres. Bueno. Es que hoy no hay gente que va a estar con telescopios de casa y tienes muy bonito la luna. Pues con este telescopio se ve espectacular y de hecho a veces podemos ampliar y ampliar y se ven los detalles de los cráteres impresionantes. Lo que pasa es que ahora estamos casi en luna nueva, entonces tiene que haber luna. Peor que hoy día vamos a ver la luna, hoy que hay luna de plena. El luna de plena es el peor día para verla. Bueno, el luna de plena también. ¿Por aquí? Bueno, me voy a quedar con el siguiente grupo, ¿vale? Y a las doce bajo. Si me aguantáis, tenéis el vídeo abajo que dura casi media hora y sí que os da tiempo a verlo. Y a las doce bajo y salimos todos a la tarde. Cuando salimos de la observación con telescopio para realizar la observación de las constelaciones a simple vista, nos encontramos con que se había nublado totalmente. La niebla cubría todo el observatorio. Con ella está en la constelación de La Lira. Roberto está grabando la niebla. Es que es la primera… bueno, no, no es la primera vez que estoy haciendo astronomía en la niebla, ¿eh? Una vez fuimos a ver un cometa y acabamos diciendo que estábamos dentro del cometa. O sea, tú fíjate también la niebla que habría. Estamos intentando ver constelaciones, pero en mitad de la niebla. Es algo que es un poco complicado. Vale, Vega. Vega está en la constelación de La Lira. La Lira es una constelación chiquitina que representa la lira que tocaba Orfeo, el músico famoso de la mitología griega. La constelación de La Lira es una cosita así, muy chiquitina. Son cuatro estrellas que hay ahí alrededor de Vega. No sé si nos dejará verla. Sopláte entre todos. Tienes que coger mucho aire y hacer… ¿Veis? La línea escoge ahí de hijos. Oye, que ve, una especie no funciona, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No soplás? No, no, no. Que no salen, vea. Ahora en cuanto os vaya y salen, ¿eh? Sí, suele pasar también. La truva, Nora y todo, ¿eh? Cuando venga a verte. Que se ha quedado sus. Mañana la observación, eso, en la Playa de Arija, donde los pozos, pero al otro lado. Al otro lado, vale. Ahí si veis, el carro ocazo, que justo hace así. Esto no es toda la constelación de la osa mayor, ¿vale? O sea, la constelación de la osa mayor, que llamamos siempre el carro ocazo, y en realidad esto sería la cola de la osa, hay que echarle imaginación, el cuerpo de la osa, la cabeza de la osa estaría por aquí delante, detrás de la niebla, y las patas de la osa están por aquí debajo. Pero claro, hay que echarle imaginación. La constelación de la osa mayor es como bastante más grande de lo que generalmente es. Esa constelación, ahora, bueno, ahora vamos a empezar. Ya estamos viendo Perseidas estos días. La constelación de Perseo es un poquito más complicada de encontrar, pero la de la W, Casiopea, es muy fácil de ver. Entonces, para ver Perseidas, yo suelo recomendar que miréis hacia Casiopea, porque las Perseidas parece que salen de la constelación de Perseo. La constelación de Perseo está por esta zona. Ahora mismo está entre Casiopea, la W y el horizonte. Pero, como la constelación de Perseo es un poquito más complicada de encontrar, no es de las más típicas, pues yo creo que si queréis ver Perseidas con que encontréis la W, pues ya, y miréis más o menos por esta zona, vamos bien. La osa menor te lo diría si nos dejase la niebla. Está aquí justo. Pero si me deja la niebla, así, naturalmente. Es que encima el haz del láser no brilla normalmente tanto y no deslumbra tanto la vista, pero es que ahora mismo el haz del láser está chocando con la niebla y parece esto que... Mañana también vamos a estar así viendo la niebla. Mañana yo creo que habrá charla porque... Es difícil mañana que haga... Es que depende del tiempo que haga. Yo la verdad es que te admiro muchísimo, Beatriz, porque yo de verdad que en unas condiciones así jamás había visto a alguien hacer el esfuerzo de... De verdad, o sea, muchas gracias porque... Está complicado porque no se ve nada, ¿verdad? Sí, por eso te digo, o sea, que estás haciendo un esfuerzo que vamos, que... Es muy difícil, claro, es que en estas condiciones... ¿Ahora mismo se acaba de tapar ya del todo? Sí, sí. Es que ha venido mi hermana. Mi hermana dice que nunca ha visto nada siempre que ha venido estaba nublado. ¿Ves? Bueno, yo siempre. No soy yo solo. Ay, pobre. Yo he visto un día el sol y da gracias. Yo por la noche siempre he estado nublado. Bueno, pues, no soy yo el único. Pero por el día suele estar despejado. Espera, espera, ahí está el espejo de atrás. ¿El qué? ¡Hola, buenas! Venga, que tenéis más imaginación el carro y no sé qué. ¡Veniros para acá! Ni nada. Ninguno los dos. Me habéis dicho enseguida los dos. Afortunadamente las nubes se fueron tan rápido como habían llegado y nos dejaron contemplar un cielo repleto de estrellas con una fantástica vía láctea sobre nuestras cabezas. Gracias a la constancia de Bea pudimos terminar de escuchar su explicación de las constelaciones y disfrutar de un hermoso cielo. Al día siguiente, después de visitar los alrededores, disfrutando de vistas tan impresionantes como las del mirador de Balcabado, nos dirigimos a casa para poder sacar nuestro telescopio, ya que la noche se prometía despejada. ¡Gracias! 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 Bueno, pues al final a la tercera bala vencida y tras dos noches nubladas ayer pudimos visitar el observatorio astronómico de Cantabria y esta noche pues estoy con el telescopio ya por fin montado haciendo astrofoto. Y bueno, noche totalmente despejada con algo de humedad, eso sí, pero vamos, tampoco una cosa exagerada. Pensaba yo que iba a haber más humedad. Entonces, bueno, tengo las cintas calefactables funcionando y estoy aquí a las afueras del pueblo. Nada, pues en la era en la que os comenté al principio del vídeo. Y tengo dos molestas farolas que para observación visual sí que pueden afectar un poquito. Pero vamos, como estoy haciendo astrofoto no supone mayor problema. Hay una vía láctea impresionante, muy bonita, cruzando todo el cielo ahora mismo por el cénit. Se aprecia un poquito la contaminación lumínica de Burgos hacia el sureste. Y la verdad es que el norte está bastante oscurito. Se aprecia también, yo creo que es un poco la contaminación lumínica de Santander, imagino que será Santander, hacia el norte. Y por lo demás, o sea, un cielo de bastante buena calidad, no excelente, pero sí bastante buena calidad. El SQM me ha dado un valor de 21.25, 21.30. Con la medición del termómetro de infrarrojo hacia el cénit marcaba unos menos 13, menos 14 grados, ¿vale? Aún así, como digo, o sea, hay bastante humedad. Es una zona que por la presencia del pantano, bien sea por la presencia del pantano del Ebro, que hemos visto ya, algunas personas nos lo han comentado y hemos visto también en algunos paneles informativos que parece ser que cambió bastante el clima de la zona a raíz de que se abriera ese pantano tan grande. Pues es una zona relativamente húmeda, ¿vale? Y como digo, pues en ocasiones se pueden echar encima esos bancos de niebla o esas nubes que vienen del norte, principalmente. Esta noche no. Esta noche parece que va a mantenerse despejada toda la noche. Y mañana ya veremos. Mañana tenemos un pronóstico todavía un poco inestable. Parece que va a hacer buena noche, pero no se sabe todavía ciencia cierta. Así que hay que seguir esperando. Y nada, aquí tengo el telescopio. A ver... Aquí. Aquí está el telescopio que estoy haciendo fotos de SH2-188. Una nebulosa en la zona de Cassiopeia. Y he tenido algunos problemas al principio de la noche con Nina, principalmente. Aquí tengo el ordenador. A ver qué me siento. Y os comento porque he tenido algunos problemas con Nina al principio de la noche. A ver que voy a quitar el infrarrojo. Así mejor. Y es que, bueno, pues me encontré el programa desconfigurado. Con varias opciones desconfiguradas. Y no sé exactamente el motivo. Pero, vamos, el ASTAP, por ejemplo, no me hacía la... Perdón, sí que hacía la resolución de placas. Pero no sincronizaba luego con la montura. Y era porque no tenía activada la sincronización. Cosas así. O sea, un poco... Un poco extraño. No sé cuál es el motivo. La verdad es que hace bastante... Hace como dos meses que no hago astrofoto. Entonces, es uno de los problemas que tengo. Y que, bueno, tienen poca... Difícil solución, ¿no? Que muchas veces no disponemos de tiempo. Y las cosas, pues, se nos olvidan. O trasteamos un poco con ellas. Y luego se nos olvida dejarlas correctamente configuradas y demás. Pero, bueno... Eh... A ver... Te pongo... Aquí. No sé si me veis. Pues que sí. Se está empañando la cámara. A ver... Ahora. Entonces, bueno... Como digo... Eh... Por el hecho también de la presencia de las... Estas farolas... Y que no es un cielo con una gran transparencia. No es, por ejemplo, como Teruel. Que es más seco y tienes un ambiente más transparente. Una atmósfera más transparente. He estado mirando con los prismáticos, pero... Pero no... No estaba disfrutando realmente tampoco de la observación visual. Así que... Eh... Pues... Sensaciones agridulces, ¿vale? En cuanto a... A ubicación o en cuanto a... Eh... Características o... Ventajas, virtudes... De este... De este sitio. De este sitio para observación astronómica. No es malo, no es malo. Porque no es un mal sitio. Pero... Tampoco es... Eh... Pues lo que estaba acostumbrado de estos últimos años. A lo mejor cuando he estado en Cuenca, Teruel. Así que... Pero bueno. Vamos. Bien. Disfrutando de las vacaciones. Y... Nada. Pues a ver si... Podemos hacer algunas fotillos más. Y... Luego en casa. Ya las procesamos. Y os enseño el resultado. Como habéis podido ver en este vídeo. Esta comarca tiene un gran atractivo turístico. Y también. Cuando las nubes lo permiten. Un cielo de gran belleza para disfrutar con un telescopio. Un lugar que te hace disfrutar de la belleza terrenal y celestial. Yo por mi parte me traje de recuerdo. Esta bonita imagen de la nebulosa de la escoba de la bruja. Y el triángulo de Fleming. Situados en el cisne. La cerra de la ciudad. La cerra de la crema. El triángulo de Fleming.